¡Toma no! ¡Está tomando! ¡Está frida! ¡Bravo! ¡Muélate! ¡La palma! ¡Palma! ¡Espálma! ¡Ve! ¡Ve! ¡Muélate! ¡Muélate! ¡Se te ha firmado! ¡Uh, uh! ¡Eh, Maril! ¡No vamos a ver ustedes! ¡No vamos a ver! ¡Ven a alguien nos costó esta coreografía! ¡Aplausos por favor! ¡Muchas gracias señoritas! ¡Pueden pasar a sus hogares!